¡Presión es justa! ¡Presión es justa! ¡Presión es justa! ¡Presión es justa! Si no hay diálogo con el director o con la persona encargada, pues lamentablemente nos van a ver acá en la puerta del colegio pidiendo nuestra rebaja. Pero lo que no podemos pasar por alto es que nos ignoren, que no nos traten, que no quieran conversar con nosotros y que no accedan a este reclamo que consideramos es justo. Están desesperados. La crisis económica los ha golpeado fuertemente y ahora la educación de sus hijos está en juego. Decenas de padres de familia del Colegio Salesiano de Bereña protestaron y exigieron a las autoridades del centro educativo que reduzcan la pensión en un 50%, pues aseguran que no tienen cómo pagar la cuota completa debido a las restricciones para trabajar. Nos han liquidado, nos han despedido, nos han sometido al derecho sin goce al haber o a la suspensión perfecta y muchos padres otros que trabajamos el día a día, como muchos millones de peruanos que somos informales y que trabajamos el día a día para poder llevar el pan a nuestro hogar y no tenemos cómo y menos para pagar el colegio. En este colegio la pensión es de 605 soles y a raíz de la crisis por el coronavirus se redujo en un 20%. Sin embargo, los padres consideran que es insuficiente, pues los servicios que brindan a los alumnos no justifica el monto que deben pagar. Nuestros hijos en el mes de marzo, ocho días de clase nomás han tenido y nos están cobrando toda la pensión. Entonces no podemos pagar. Hay muchos padres, como ven acá, que son independientes, que viven el día a día, pero no hay ni una solución. ¿Dónde están los talleres? Se supone que nosotros pagamos también por el servicio de talleres, por el servicio de música, por todo. Han sacado a los profesores del colegio. Pero los reclamos ya están teniendo algunas represalias y según los padres han recibido un plazo para realizar los pagos de las pensiones. Dieron un ultimátum hasta el día lunes, que si en caso no hacen sus gestiones en el colegio, iban a sacar el colegio. Es una mesa para todos los padres. Nos indican que si no estamos de acuerdo con lo que el colegio ha dispuesto, que podemos retirar a nuestros hijos. Y eso no me parece. Eso no me parece. De acuerdo a un decreto legislativo, los colegios particulares están obligados a rendir cuentas sobre las finanzas del centro educativo e informar a los padres de familia. Sin embargo, algunos colegios no estarían cumpliendo. Los colegios en muchos casos le están sacando la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque no están enviando más que la relación de gasto. O sea, les informan a los padres cuánto es lo que han gastado, pero no le informan a los padres cuánto ha entrado. Entonces se está violando la ley. En tanto, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, indicó que a nadie se le puede privar de las clases bajo ninguna circunstancia. Es ilegal. La ley establece claramente que aunque no se pague la pensión, el servicio educativo tiene que ser prestado. En consecuencia, no se puede excluir a ningún alumno de la prestación del servicio virtual. Tampoco se le puede evitar, impedir que rinda sus exámenes. Por último, los padres de familia aseguraron que el centro educativo no ha cumplido con rendir cuentas sobre las finanzas del colegio.